quien en la mañana de hoy está siendo sometido al Departamento de Violencia de Género de la zona oriental, en la calle Puerto Rico. Los datos del caso no los tenemos disponibles en este momento, pero sí que fue arrestado y sometido a la acción de la justicia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.